Estoy súper tensa. De Baviera. O Tarantino, tensa, en Tarantino estoy. L'Oreal Paris ha venido a verte. Es que no me puede gustar más hablar de... Es que es el momento, L'Oreal Paris, para contarte las novedades de la temporada. Pues quiero, quiero que me lo expliques todo, porque... Pues te voy a contar que el lanzamiento fundamental de la temporada es el colorista spray. Bueno, este es el spray, pero te voy a contar que este es el spray que tenemos en siete colores y que dura un lavado. ¿Vale? Te lo pones, te lo lavas y desaparece. Déjame, si ahora me pongo, pero así tal cual. Sí, o sea, agitas a 15 centímetros del... ¿Quieres? Sí. Así, pero sale spray. Sí, sí. Un poquito más abajo. No, pero no me atrevo, tengo el vestido. Sí, se ve un poquito. Se ve azul, ¿no? Sí. Ay, sí se ve. Mira. Exacto. Ay, me encanta este... Y cuando te lavas la cabeza, pues desaparece. Luego me pongo más, porque como llevo el vestido de mal, no hay nada de desgraciarlo. Entonces, lo que podemos hacer es que si nos gusta el color, luego hay una crema también de la misma línea, con los mismos tonos, que te dura 15 días. Me encanta esto, ¿eh? Pero y si ya te gusta la repera del todo, pues hay el tinte también con el tono similar. ¿Pero te lo puedes hacer en casa? Por supuesto, claro, es que es para que te lo hagas en casa. El spray, pero el tinte también. Claro. Uy. Que además, o sea, me han dicho las chicas de L'Oréal Paris que el spray son 7,99. O sea, esto es la pera. Y con uno te da para toda la cabeza. Claro. Fíjate. Y te puedes hacer la uniformiana, la mecha. Tiene como una gacía azul, bien de... Claro. Bueno, por favor, vamos a decir yo esto. Y entonces, ese creo que lo sabes tú. Sí, bueno, a ver, te cuento. Esto es todo lo que una mujer necesita, o un hombre que se tiene que maquillar, para estar perfecto. Es toda la zona del ojo. Entonces, el verde es para las rojeces. Todos sabemos que el verde está para la... Los granitos, las cositas. Sí. El morado es para la zona más oscura. Esta de aquí que tenemos más negrita, ¿no? Y luego estos tres, porque en cada zona del ojo tenemos... Una tonalidad diferente. Claro. Y yo, mi recomendación además es esto, por aquí un poquito, porque te sube la cerra. Claro, por iluminado. Es un truco mío, truco de las bebidas. De bebidas. Luego, la máscara me ha encantado. La base, que es súper cubriente. Nos decían... ¿Así? Sí. Que si, por ejemplo, tenemos una entrevista de trabajo o algo que queremos tapar, cubrir, pues podemos... Anda, mira, te tapa el tatuaje. Cubrir. Pero qué barbaridad de maquillaje es este. ¿Eh? Mira. Uy, te ha desaparecido. Desaparece. Súper cubriente. Y me va a venir a mí muy bien para tapar... Para las cositas que haya que... Para tapar a mí, en general. Y esto... Y máscara en dos. X Fever. Y entonces tiene paso uno. Y paso dos. ¿Y el paso uno qué hace? Pues nos da volumen. Y el paso dos nos alarga. A mí me gusta de alargar mucho. Ya, ya lo sé. A ver. Y otra novedad importante... Tengo espejo. Tengo espejo. Las barras de labios. Ah, sí. Me encanta. Efecto mate. Me encanta el efecto mate. Esta es mi favorita. Aquí. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta este colorcito. Que es como... Es el que llevo ahora mismo. Es como... Ese es tu color que te gusta. Como un color... Tengo que decirlo. Sí, es color como... Como el color labio. Que yo digo que Javi es quien me maquilla por las mañanas, Javier de Juana. Porque me encanta. Porque él es estilista. Pero aparte, solo me maquilla a mí. A ti. Y me peina. A ti nada más. Y luego tenemos... Bueno, cuando en una producción de fotos se necesita de repente... Pero no suelo. No sueles. Y a mí me gusta a las producciones tener a los profesionales que lo hacen perfectamente. Y tenemos... ¿Puedes decir porque yo lo valgo? Por supuesto. Lo iré al París porque tú lo vales. Porque yo lo valgo. Esto que también me nos gusta mucho que es el Brown Artist Expert. ¿Lo de las cejas? Me encanta lo de hacer así para que se vea bien. Que hacen los en YouTube. Hacen así para... ¿Ah, sí? Me encanta. Tienes el lápiz de cejas para rellenar huequitos. Y luego con tu pincelito... Bueno, eso me encanta tenerlo también. A ver. Además tiene un lápiz muy certero, ¿no? Sí, porque es como que va... A ver, el color. Y el color es fantástico. Sí. Yo voy a querer uno. A ver. Ah, sí, porque es una tonalidad como muy neutra, ¿no? Muy de color de pelo, de ceja. Vamos a enseñarlo. Muy ceja. ¿Se puede apreciar? Sí. Y luego, por supuesto, fundamental, en estos momentos de plato y de la vida... Las lacas. El net, que es la reina de las lacas. Uy. Me encanta. Que mira, se ve el... Ay, sí, se ve, se ve. Y me encanta el olor de la laca. ¿Qué quieres hacer así? No, hombre. ¿Me tenéis de levantar el brazo? Me encanta el olor de la laca. A mí también, de levantarla. Además queda con un poquito de brillo, ¿has visto? Claro. Me encanta. Un poquito satín. Ah, por eso estoy yo, porque da brillo. Claro. Bueno, ¿qué tarde me voy a pasar ahora entre desfile y desfile? Yo con mis cositas. Con nuestro pie de retoque. Yo me voy a llevar el rosa a casa. Yo el azul. Y me voy a probar la barba, porque siempre he querido tener el pelo rosa. Yo he querido siempre tener las puntas azules. Pues mira, lo mismo mañana venimos cambiados. O igual para el ego, que es como un modelo. Me encanta todo. Nos encanta el Oreal Paris. Sí, la verdad es que sí. Es una de las marcas que yo compro, porque tiene muchísima calidad y los precios son buenísimos. Pues de luego. Este sí que me he probado. No, tú has probado el rosa, que es el que está tapado. Anda, y este es muy parecido, pero es más... Este es más vino. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Pero es muy bonito lo del efecto mate, porque además no es un mate, mate. Que además no reseca, ¿verdad? No, no reseca. Porque antiguamente, cuando salieron al principio las barras mate, resecaban mucho el labio. Y estas son muy hidratantes. Me encantan. Saben qué gusto. Gracias, Oreal. Pues mira, voy a hacer una cosa. Esos son tus otros trucos. Es otro de mis trucos. Están dando... ¡Uh! Muchas gracias, Javier. Tu colaboración durante esta Fashion Week. La verdad es que sería... Para mí sería imposible sin ti, te lo voy a decir. Muchas gracias. Porque además de apoyarme siempre en todos los trabajos que hacemos, en este especialmente te vuelcas, porque te gusta mucho la moda, porque te... bueno, porque te sirve también a ti, ¿no? Imagino para fijarte, ¿no? Desde luego. En lo que va a pasar de cara a la temporada que viene y sobre todo porque quieres estar conmigo y yo quiero estar contigo. Exacto. Y porque disfrutamos mucho de nuestro trabajo. Sí. Y lo hacemos... Y lo hacemos muy llevadero también, porque son muchas horas, pero nosotros estamos aquí... Y nos divertimos. Divertiéndonos, sí. Con todo el equipo. Gracias a todo el equipo también, ¿eh? Exacto. Estamos aquí... ¡Uf! Un montón de gente, ¿no? Para que todo esto sea posible. Y gracias a ti, Clara, por todo.